... ... ... Vente Ven, boludo, por qué no te dejo manejar? Fue culpa del árbol, wey ¿En serio, bro? No me voy a ponerse, me... Ahí está la gente, me que apuerte! ¿Eh? ¿Y por donde he sido? Estás atrás, está en el 595 No nos ven, si nos quedamos quietos acá no nos ven, no, ¡dispárense! ¿Dónde están? Allá atrás nuestra, están subiendo a la colina, son tres, están corriendo como marica ¡Ah, sí, me lo veo! ¿Le disparo? Bueno ¡Ahí lo cagaron a tiro! Nadie recibió una bala, sólo él Eres nuestro tanque Oye, ¿y por qué me corrieron si yo estaba en SPAT-5? ¡Pero por qué no para ahí, no para el otro lado! No, quién está moviendo a Mechza, güa Metete en círculo pronto Punto verde Largo 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 ¡Ari no maneja mal! ¡Jajajaja! 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 ¡Tú piñones de copa! ¡Jajajaja! 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 Definitivamente, Ari no maneja mal. ¡La putísima madre que nos remil parió a todos! ¡Jajajaja! ¡Yo no estaba grabando! ¡Pero Ari! ¡La cucha de tu hermana, boludo! ¡Tú piñones de tu mapa! ¡Jajajaja! ¿Qué pasó, güey? ¿Por qué se rió? ¡Pero qué creo! ¡Ariel nos mató a todos! ¡Ah! ¡Típicos, güey! ¡Copetazos! ¡No, no! ¡Todo! ¡Se hizo una cuadra aquí literalmente! ¡Jajajaja! ¿Por qué? No pudimos aguantar la presión y nos suicidamos en masa.